Un sujeto de 25 años de edad, identificado como Juan Pablo, fue detenido durante la madrugada del jueves en un lote baldío de la región 247 de Cancún, luego de que intentó abusar sexualmente de una joven de 17 años. Autoridades de la policía preventiva informaron que cuando los elementos realizaban un recorrido de vigilancia, se percataron que en un camino de terracería se encontraba una mujer semidesnuda y pidiendo ayuda, al tiempo que un sujeto intentaba escapar en un vehículo y fue asegurado. La agraviada explicó que el sospechoso le estaba dando un aventón, pero que en el trayecto el sujeto se desvió hacia el lote baldío, donde la golpeó e intentó violarla, por lo que fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales que ya investiga el caso.